Buena estrategia yo moví los controles no sé si está en tu posición de manejo vamos a colovernos un poquito ¿me puede mover el volante más arriba o te molesta? no, está bien así Hanno Cam tenemos la Passenger Cam voy a grabar el espejo con esa hueva no, pero yo confío cerra la puerta y se dio vuelta la cámara que va montando ya ¿está grabando? si si me afirmo o no si me voy para el lado ahhh necesito butaca ahora la aceleración si voy a dar una vuelta un poco no 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ahhhhhh! ¡Qué gente que anda la chucha esta wea! ¡Easy on the brakes! ¡Ahhh! ¡Ahhh! A ver si soltas que es una manguera Si, traigo un paciente Ándate nomás, trata de irme a la meta No, voy a la autopsia La acción para descargarme Ya, estamos en un traigo Seguro si soltas una manguera Si, mira, si agarra bien no me voy a mover Entra el reloj frenar mucho Acá no puedo entrar más A ver, pega la salida No, 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 sigue nomás, sigue eso Van doblas harto, hasta el mierda Estoy en los frenos Comparado con el Con el Con el mío y el tránsito Los frenos del Del Skyline, o afuera el Skyline Para, para acá ¿Todo bien? Está bien, parece que no se soltó lo que quiera No, pero se soltó lo que quiera ¡Reviseo! ¿Se siente rico piloto de tu propio auto? Siento que anda fuerte Jajaja No es la misma sensación cuando voy al volante Es medio terrorífica es la sensación Eh, un poco Está andando mucho fuerte parece Parece Tampoco Un tipo de ojo El tema es que no tengo de dónde acercarnos Si, si, si. No es laura No es laura Un tipo de ojo Deo, cómo va a ayudar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿El asiento no te llama? ¿Atraba a ti o te gusta bien? ¿Cómo viste? Viste que manejés como así ABS5 Hay una carcasa de GoPro llena de aceite ¡Shit! ¡Genial! ¡¿Qué ok?! ¡¿Tu punto de vista no te ha llamado!? ¡Si! ¡Zero fucks given! ¡Suscríbete! No revisamos, o sea, los normáticos les quedaron No importa Si se rompen tenemos los rancaps No, yo sentí que teníamos un poco de gripe atrás Es que estaba seguramente muy caliente Siempre viene el alto A ver acá Alcance a salirme justo por donde tenía que salir Bueno, ha salvado, mística esa huella ¡Shit! Tiene muy poco el freno mano Sí, pero también tiene que pasar que se empieza a calentar Sí No hay fuerte, pero fuerte ¡No hay fuerte! ¡No hay top power! ¡Sí! ¡No hay fuerte! ¡Buenas, buenas! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Viene en dejaño, Bet Falta un Falta un Está caliente, la experiencia la hace como un marido No se pasa No se, si necesitas para la mano Si, yo creo que si Yo tiro el freno y adquiero piso en el acelerador Si, si, ¿Cuánto tiene ese tema? Yo lo piso más tarde Tengo que pegarle el cono Se siente escaso Se siente escaso Me parece que se siente acercado Se siente acercado Se siente acercado Y más, y más, y más, y más, y ahí va como entres aquí. Vamos a cerrar otra vuelta. Seguramente están esperando a que salgamos para... Sí, yo creo. Creo que ahora está bien para que hagamos una vuelta más. Esta tiene que ser en segunda en realidad. Sí. No voy a dar tercera. Tiene que ser más fuerte. Si. Si es más fuerte, una vez ya empezáis a dar tercera. Podría ir a entrar con... ¡Bing Boss! 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 Bueno la idea de youtubedas ourselves ha ausp concluido, pero no he sinking his hasta si. ... ¿Cómo? ¿Me entiendes? Jaja, ¿es preso? Jaja, ¡vamos! Jaja, ¡vamos! 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 ¡Jaja! ¡Ups! ¡Ven despacito! ¡Claro que veas la corriente! Ya se me esta acabando el litio de dirección ¿Quieres que vamos a parar? Sí Nada, ¿me vas a parar? Vamos a frear un poco y... ¿Bien? Si, pero no hay tinta Esto es suficiente Buen suficiente Bye